Emma, no puede ser. ¡Es un nuevo iPhone! No parece un dispositivo moderno en absoluto. Mmm, qué olor tan familiar. ¡Es chocolate! Buen provecho. Mientras tanto revisaré mi nuevo iPhone. ¿Hola? ¿Por qué no se escucha nada? ¡Hola! No quiero molestarte, pero también es de chocolate. ¡Mira! ¡Tan sabroso! No puedo apartarme. ¡Y te comiste todo! ¿Dónde está nuestra comida? Por eso que solo falta mi parte. Es bueno que el mío esté acá. Este twig se ve tan delicioso. Mmm, muy crujiente. Tampoco planeo quedarme con hambre. Chelsea, dame tu dulce. Gracias. Ahora voy a hacer algo más con él. Esto es otra cosa. ¿Cuánto chocolate? Chelsea, ¿qué quieres? ¿Me invitas, por favor? Claro que no. Pues, por codiciosa, te daré una lección. Adiós, amiga. Ahora todo esto es mío. ¡Guau, qué mazorca tan gigante! ¡Y ese chocolate! Las palomitas de maíz saben mucho mejor. Imposible de parar. ¡Oh, es una pena de que yo no las tengo! Bueno, comeré mi maíz. Bastante bien. Bueno, solo queda esto. Tengo una idea. Ya sé qué comer. Plantaré esta semilla en una maceta. y la regaré adecuadamente. ¡Vaya, has cultivado un maíz nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! Puedo hacerlo igual de bien. ¿Qué? Lo ponemos aquí. Y lo regamos. ¡Ah! ¡Terremoto! Mi cereal no se ve tan apetecible. ¡Y el mío es una obra maestra! ¡Amo las chispas de chocolate! Mmm, se derriten en mi boca. Pues yo no puedo presumir igual. Espero que estos copos sepan bien. Bueno, con leche. Sí sabrán mejor. ¡Vaya, una cadena de oro! Tengo que probármela. Yo también tengo algo en mi plato. ¡Oh, una de mentira! ¡Qué lamentable! Bueno, ahora le echaré su forma correcta. Creo que es muy conveniente. ¡Ah! ¡La hamburguesa tan pequeña! ¡La tuya es enorme, Emma! Bueno, tendré que comer lo que tengo. Aquí voy. No sé cómo abordar una hamburguesa tan grande. Me hubiera gustado probarlo. Pero sabía que me rechazarías. Parece que necesitaré una varita mágica de nuevo. ¡No quiero una hamburguesa tan pequeña! ¡Vaya, cómo no pude haber notado las patatas fritas dulces! ¡Esto es delicioso! ¡Mentos! ¡Me encantan! ¡Y yo tengo una Coca-Cola deliciosa! Y aquí voy. ¡Vaya, qué color tan extraño! ¡Oh, es chocolate líquido! Quizás los mentos también sean deliciosos. ¡Sí, son de chocolate! ¡Justo lo que quería! ¿Podemos combinarlo con la Coca-Cola? Sabía que te negarías como siempre. Entonces prepárate para recibir una sorpresa mía. ¡Oye, qué has hecho! ¡Esto es indignante! ¡Me encantan esos chocolates! Se ven más atractivos que los míos. Estoy segura de que su sabor es incomparable. ¡Oh, es verdad! Solo quedan unas pocas. Y parece comida para gatos. El último. ¡Qué lástima! Emma, ¿me puedes invitar un poco? Estoy cansada de decirte que no. ¡Oye, qué has hecho! No tuve elección. ¡Esto es realmente delicioso! ¡Genial! ¡Vaya, qué hermosas cuentas! ¡Y yo tengo un collar entero! ¡Y mi intuición me dice que son de chocolate! ¡Lo sabía! Espero que yo también tenga suerte. ¡Oh, eso dolió! ¡Es un collar de verdad! ¡Parece que tiene piedras preciosas adentro! ¡Wow! ¡Son perlas! ¡Es mejor que solo chocolate! ¡Te alegraste temprano, Emma! ¡Veamos qué harás ahora! ¡Oh, no! ¿Por qué se rompió mi collar? ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¡Eso es lo peor que puedo esperar! ¡Veo que hoy no tiene suerte! ¡Sólo mira estas fresas maduras que obtuve! ¡Y van a la perfección con el chocolate! ¡Sí, tenía razón! ¿El chocolate podrá mejorar el sabor de mis cebollas? ¡Oh, no! ¡Esto es amargo y repugnante! ¡Y no voy a sufrir sola! Bueno, Emma, respira hondo. ¡Mis ojos están llorosos! ¡No veo nada! ¡Excelente! ¡Así no podrás ver la pérdida! ¡Oye, devuélveme eso, Chelsea! Ahora te daré una lección. ¡Oh, no! ¿De nuevo cebollas? ¿De dónde salió? ¡Buen provecho! ¡Hola a todos! ¡Wow! ¡Qué helado tan delicioso! ¡Yo también lo quiero! ¡Hola, belleza! ¿Cómo estás? ¡Qué guapo! ¡Oye, ¿estás congelado o qué? ¡Genial! ¡Puedo probar su helado! ¡Oye, cómo te atreves! ¡Oh, helado para mí! ¡Genial! ¡Oh, helado para mí! ¡Oh, helado para mí! ¡Oh, helado para mí! ¡Oh, helado para mí! ¿Qué? ¿No les enseñaron que es malo robar de otras personas? ¿Quién hizo esto? Bueno, no importa, les daré una lección. Bueno, sugiero que veamos qué nos tocó esta vez. ¿Eso es todo? ¿Una galleta para los tres? No será suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que tengo una idea. ¡Tenemos que abrir estas cartas! ¡Oh, ni siquiera la voy a probar! ¡Qué mala suerte! ¡Genial! ¡Yo podré morderla! Bueno, significa que yo la miré. Quería comerla. Soy la más hurtuda hoy. Aunque tengo una idea. Samantha, ¿puedo ser la primera? ¡Claro! ¡Adelante! Puedes comerla. Tal vez no pueda morderla, pero pueda lamerme la parte más deliciosa. ¿Qué? ¡No me dejaste nada! No te preocupes. He dejado un poco de saliva para ti. Aquí tienes. ¡Buen provecho! Por cierto, mi baba está dulce. ¡Vamos! ¡Qué pesadilla! ¡Esto es asqueroso! Es como si un perro me hubiera lamido la boca. Oye, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¡Qué desagradable! Es hora de abrir. ¿Puedo hacerlo yo esta vez? Veamos. ¡Oh, no! Parece que es un cactus. Quizás sea de chocolate. Hay que comprobar. ¡Auch! No. Es una lástima. ¿Es de verdad? ¡Qué horror! ¡Es una espina! Sé cómo ayudarte. Tengo un par de curitas aquí. Justo lo que necesitas ahora. Gracias, Jack. Eres un verdadero caballero. Bueno, parece que ha llegado el momento de abrir las cartas. ¡Genial! ¡No le tocaré! Yo tendré que lamerlo. ¡Oh, no! ¿Y yo morderlo? ¡Qué terrible! Sí, qué mala suerte. Además, vas primero. ¿Yo? Porque yo no. Tú. No tú. Vamos, pelean como niños. Es tuyo. No tuyo. Suficiente. Voy a resolver su problema rápido. Pedra, papel y tijeras. Oh, buena idea. Pedra, papel y tijeras. ¡Gané! Vas tú, Jack. ¡Qué doloroso! ¡Pobre Jack! Vamos, solo era una broma. De hecho, mi lengua no era de verdad. Es una broma tonta. Tienes que lamerlo de verdad. Está bien, está bien. Lo probaré. Aunque, ¿para qué arriesgarme? Tengo una mejor idea. Voy a hacer que este cactus sea completamente inofensivo. Así definitivamente no tendrá espinas. Y ten cuidado la próxima vez. Lo siento. Bueno, ahora sí puedo lamerlo. Con seguridad. Y tú puedes morderlo. Dámelo, lo probaré. Es asqueroso. ¿Por qué otra vez a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? No fui yo. ¿Qué huele? Parece que huele debajo de la tapa. Hay que ver. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Oh, eso es lo que temía. Es un pescado apestoso. ¡Qué asco! ¡Qué terrible! Bueno, veamos las tarjetas. Oh, no. Tengo que lamerlo. Bien, no haré nada. Suerte para mí. ¡Auch! Eso dolió. Bueno, no importa. Yo tendré que morderlo. No, no estoy de acuerdo. Tienes que hacerlo. Así que empezaré a lamerlo primero. Es más difícil de lo que pensaba. Pero debo hacerlo. Vamos, yo puedo. Solo un segundo. Vamos ya. Te voy a ayudar. ¡Mucho mejor! ¡Asqueroso! ¿Cómo te atreves? Me voy a vengar. ¡Aquí! ¡Come tu pescado! ¿Qué hiciste? ¡No estaba preparada! Voy a vomitar. ¡Qué olor tan desagradable! Pero eso no es todo. Aún queda la mitad del pescado. Déjame en paz. ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Por qué lo hiciste? Bien, abrimos. ¡Guay! ¡Qué gran pastel! ¡Quiero comerlo! No tan rápido. Primero las tarjetas. Sí, aquí están. Abrimos. ¡Genial! ¡Puedo lamerlo! ¡Bien! ¡Voy a comer! A mí no me tocó nada. ¿Por qué siempre debo sufrir? Aunque puedo probarlo igual. Está delicioso. Podría comerme todo el pastel. Mantén tus manos alejadas. Aquí vamos. Oye, más despacio. Déjame un poco. ¡Tan sabroso! ¡Suficiente! Tienes que compartir. Oye, ¿qué haces? ¡Oh! Tengo pastel en la nariz. ¡Genial! Tenías razón. ¡Es increíble! Oye, Samantha. ¿Puedes compartir con nosotros también? ¡Vamos, por favor! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Ahora estoy cubierta de pastel. Suficiente. Ya verán. Oye, espera, no. ¿Qué haces? Yo creo que es delicioso y divertido. Me pregunto qué hay dentro. ¡Oh, no! Parece que esto no sabrá delicioso. ¡Es terrible! Veamos nuestras tarjetas. ¡Oh, no! Tendré que morderlo. ¡Bien! No me tocó nada. Entonces yo tendré que lamerlo. Bueno, no es tan difícil. Sí me tapo la nariz. Realmente no da tanto miedo. ¿Y qué pasa si te quitamos la pinza? ¡Oh, no! ¡Asqueroso! Jack, ahora tú. No, no puedo comerlo. Es desagradable. Pero tienes que hacerlo. ¿Qué tengo tan mala suerte? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Asqueroso! Finalmente aire fresco. Ni lo digas. No, lo siento. ¡Oh, no! ¡Ese olor otra vez! ¡Ayuda! Me caigo. Vaya. Lo siento. ¡Veamos juntos! ¡Genial! ¡Goma de mascar! Sí, ahora queda abrir las cartas. ¿Qué tengo yo? Oh, ni siquiera puedo comer. Yo podré masticarla. ¡Genial! ¡Goma de mascar! ¡Goma de mascar no se lame. Se mastica. Tomas primero. Aquí tienes. ¡Genial! Espero que esté muy sabroso. ¿Para qué perder el tiempo cuando puedo lamerla toda? ¡Bingo! ¿Eh? ¿Eh? Definitivamente sabrá mejor así. ¡Oye! ¡Le vas a arruinar todo! ¡Dámelo! ¡Ahora está toda babiada! ¡Para fue delicioso para mí! ¡No me la comeré! ¡Es asquerosa! Oye, ¿yo qué tengo que ver con esto? ¡Terrible! ¡Alto ahí! ¡Hoy seré primera yo! Vaya, son fideos coreanos. ¡Me encantan! Yo también quiero. ¿Así? Solo que no entiendo. ¿Cómo los como? ¿Con mis manos? Aquí tienes. Estos palillos deberán ayudarte. Resulta que es más difícil de lo que pensé. Pero no me rendiré. Sí, todos los fideos están en la mesa. Bueno, si no puedo comerlos así, definitivamente puedo enrollarlo en los palillos. Será mucho más fácil de esta manera. Usar las manos es mucho más fácil. Oye, están por todas partes. ¿Quieres un poco? No, gracias. Bueno, entonces es mi turno. ¡Guau! Este es increíble. Se ve delicioso. Mira qué pastel tan grande. Estoy segura de que será delicioso. Ya que es tan grande, quizás quieras compartir conmigo. No, me lo comeré yo misma. Ah, bueno. Entonces lo conseguiré yo sola. ¡Uy, ese es mi pastel! Era tuyo. Ahora es mío. Y tengo muchas ganas de comérmelo antes posible. Y con las manos, otra vez, es más fácil. ¿Qué? No. Oye, eso no es justo. No dejaré que te lo comas. Devuélvelo. No lo conseguirás. Ya verás. Aquí tienes. Esto es para ti. Pues esto es para ti. Aquí tienes más pastel. ¡Cómelo! ¡Cómelo! ¿Lo querías, verdad? ¡Esto es un desastre! Hubiese sido mejor comerlo. Sí, pero ya es demasiado tarde. Aunque no está nada mal, ¿eh? Ya lo sé. Muy sabrosa. ¿Puedo ir primero? Ya quiero ver qué me espera. ¿Qué? ¿Por qué tengo un cactus? Es muy puntiagudo. Y nada sabroso. ¿Cómo voy a comerlo? Mi dedo se puso rojo por la culpa de esta espina. No sé cómo vas a comerte eso, pero no tienes opción. ¡Guau! ¡Mira este sneaker enorme que me tocó! Y probablemente esté igual de sabroso. Adiós, envoltura. Ahora solo queda cortarlo un poco. ¡Ahora te comeré! Oye, ten cuidado. Las migatas vuelan directamente hacia mí. ¡Mira cuánto relleno tiene! ¡Mira cuánto relleno tiene! ¡Mira! ¡Ok! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! Este está sabroso. ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! Eso es aburrido. Voy a comerlo toda la vez. Sí, comes como un animal en un cuenco. Al menos podrías coger un tenedor Oye, ya que está tan sabroso Tengo una idea ¿Qué te parecen? Las espinas de mi cactus Las dejaré por aquí ¡Qué delicioso! Simplemente sabroso ¡Auch! ¡Eso dolió! ¿De dónde tengo estas espinas? ¡Se quedaron en mi lengua! Oh no, parece que mi broma salió de control Pero no importa, la doctora Mari está justo aquí para ayudarte Lo que sea, menos una inyección, por favor Veamos ¿Esto tampoco? Aquí está, justo lo que necesito Aguanta un poco Un poco de paciencia Y listo Tu lengua quedará como nueva Muchas gracias Pero aún sigue siendo tu culpa Así que vamos a ver qué tienes tú Yo, gracias por recordármelo Bueno, aquí vamos ¡Oh no! Esto es imposible de comer ¡Es terrible! Pero creo que sé qué hacer con esto ¿Qué? Ya que no puedo comerlo así Supongo que puedo batirlo ¿Qué? Creo que un batido de cactus será más sabroso Ahora lo averiguaremos ¡No, no! ¡Sigue siendo horrible! No toques la tapa Esta vez es mi turno ¡Guau! ¡Es una hamburguesa! ¡Tan grande y deliciosa! ¡Veamos! Veamos qué tienes tú ¡Oh no! ¡Gusanos! Son tan repugnantes ¿Cómo se supone que voy a comerlos? No sé Pero sé exactamente Cómo voy a comer mi hamburguesa ¡Es tan jugosa! Mari, quizás también quieras ¡Sí! ¡Claro! ¡Gracias! Pues no te la daré Tenía razón Esta hamburguesa está fantástica ¿Y qué hay de los gusanos? ¿Están sabrosos? Todavía no los he probado Quizás no necesite comerlos Ni siquiera puedo sostenerlo en mis manos Tranquila, yo sé lo que necesitas Los palillos chinos te ayudarán Sí, gracias Pero los gusanos obviamente no mejorarán Por supuesto que no Ese es el punto ¡Vamos, adelante! Espero no vomitar Esto incluso se ve terrible ¡Oh no! Esto está asqueroso No puedo aguantarlo más ¡Oh no! ¡Qué asco está en mi cabello! ¡Oh no! Esto es espantoso ¡Homburguesa! Ya que no quieres compartir conmigo Te daré una pequeña lección A mí no me molestará compartir Deberías estar avergonzada Pero no importa Todavía tengo mi hamburguesa ¡Buen provecho! Ok ¡Qué extraño! ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué? ¿De dónde viene esto? ¡No! ¡Qué asco! ¡Oh no! ¡Esto no! ¡Vaya a vomitar! ¡Me siento mal! Sí, es desagradable ¡Veamos qué tengo! ¡Oh, una tela rosada! ¡Genial! Espero tener algo sabroso también ¡Qué extraño! Escucho zumbidos debajo de la tapa ¡Ah! ¡Es un bicho asqueroso! ¡Es un insecto terrible! ¡No! ¡No me lo comeré! ¡Tienes que hacerlo! ¿Pero por qué? ¡No quiero! Espero que esta criatura al menos no muerda ¡Au! ¡Me mordió! ¡Qué terrible! ¡Aún está encima de mi Nutella! ¿Puedes cogerla, por favor? Ven aquí Quizás todavía pueda saborearla Aunque lo dudo No, no puedo Oye, ahora está en mi cabeza No te preocupes Ahora lo voy a arreglar Voy a aplastar a ese bicho ¿Qué? ¡No! ¡No hay necesidad de hacer eso! ¡Claro que sí! ¡Ups! Creo que me excedí Oye, Mari ¿Estás viva? ¿Qué? Gracias al menos por matar al bicho No lo hice a propósito Lo siento Bueno, no importa Ya puedo probar mi Nutella ¡Delicioso! Nada se compara con el sabor de la Nutella rosada Lo importante es no dejar ni una gota ¿Qué cosa puede lamer el frasco? Oye, ¿has visto tu cara? Estás embarrada de Nutella ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Este bicho otra vez? ¡Ah! Pensé que la había matado Resulta que no Pero no te preocupes Lo puedes resolver rápidamente ¡Listo! ¿Ahora entiendes lo doloroso que es? Sí Muy doloroso Bien Yo voy primero ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un chupetín! ¡Genial! Veamos qué tienes tú, Diana Ok Oh, no Mejillones ¡Los odio! Vamos, Mari Ya que tienes suerte empieza tú Estoy de acuerdo Oye, no hay necesidad de tirarme la basura ¡Ups! Lo siento No me di cuenta Bueno, está bien Será mejor que empiece a comer Eso se ve delicioso Pero no importa Puedo arruinarlo rápidamente ¿Qué te parece? Un chupetín ácido Mmm, qué delicioso ¡Oh! ¿Por qué está tan ácido? Presume menos la próxima vez ¡Oh, ya arruinaste mi chupetín! Toma esto ¡Ugh! Ahora estoy llena de saliva ¡Repugnante! ¡Auch! Esto está muy sabroso No puedo parar Pero tengo que apresurarme Y creo que tengo una idea Definitivamente será más sabrosa, sí Y más rápido Vaya, buen plan Sí Pero ahora me arde la lengua ¡Ayuda! Sí Espero Un momento Aquí voy Muchas gracias Me habría quemado sin ti Ahora puedes empezar con tus mejillones ¡Buen provecho! ¿Qué, ya? Pero son tan repugnantes Huelen a agua sucia Y a peste Espero que al menos sepan bien ¡Oh, no! Voy a vomitar ¡Ups! Se fue volando Oye, toma tus cosas desagradables de vuelta ¡Eso es imposible! Esto es una pesadilla No Te entiendo Pero todavía tienes un plato entero Y según las reglas debes comer todo Ok Te apoyo moralmente Está bien, trataré No se abre de ninguna manera ¿Qué puedo hacer? No te preocupes Puedo ayudarte Ah, ¿sí? Pues te golpearé ahora con este martillo Vamos, estoy bromeando Mira, abrí el mejillón Cool Wow, es una perla de verdad Soy rica ¿Qué? Dámela La quiero Oye, es mía No la toques ¡Oh, no! Ups Creo que me la tragué Ahora definitivamente es mía Ahora definitivamente es mía Altyazón No la toques No la toques Justo